Y enseguida me ha perdido escuchar que viene Carrera. Carrera, pues mira, yo veo muchos celulares por allá ya preparados para grabar a la persona que sale detrás de la alfombra azul. Una estrella. Oye, os estaba pidiendo a la gente del público que cantes y que bailes. No, imposible. ¿No os animáis? Imposible. No, sí. Se nota que no tienes auto. Siempre hay que bailar, hay que bailar. Sí, sí, sí. Es el Budi con la guacha que cuida las ovejas, es el Budi con la guacha. El Budi, el Budi, el Budi, el Budi, el Budi, mamá, el Budi, el Budi. ¿Viene la otra mami? ¡Ay, Dios mío! Viene Karchez y viene... ¡Y Jesucristo! ¿Esperabas alguna vez, Karchez, cuando empezaste en este mundillo, venir a los SESLAND en México y que tu madre estuviera nominada unos premios? Lo que no me esperaba es que ella estuviese nominada antes que yo a algo, la verdad. Por la esquina. Ahí está. Ahí está, va llegando. Mira, ¿ya viste que trae ahí sus pantuflas? Es verdad. Son las del hotel. ¿Son las del hotel? Son las del hotel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sprint? Acá andamos. Oye, primero de todo, ¿vienes del jacuzzi? Porque vienes literalmente con las pantuflas del hotel. No, no, es que no pude dormir, no pude terminar de dormir, entonces se me viene así para poder seguir durmiendo acá un rato. Sprint, tienes una de las categorías más peleadas. ¿Cómo te sientes? Con sueño. Ojo quién viene, viene una tropa, viene un ejército. Ya me imagino, ya me imagino, al decirme ejército. Viene el comando malagueño, encabezado por Basi y también por IlloJuan, que se han traído a toda la familia. Esto es algo increíble. Me encanta, esto es la definición de familia, ¿no crees? Me parece una pasada. Vemos que traen a toda la familia. Sí, yo he visto la oportunidad, Grefg no me dijo que no hay ningún momento y dije, pues ya está, aquí tengo yo la mía. Y hemos venido todos. ¿Qué significa venir en familia a Ciudad de México y te están apoyando todos? A ver, la hostia, tío, quiero decir, muchos no habían tampoco nunca cruzado el charco, estamos aquí, el cariño de la gente, todos juntos, somos amigos desde el colegio. Esta es mi hermana, mi cuñada, esto es de verdad, esto es una boda. De la nominación del premio, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo lo ves? ¿Difícil? ¿La mía? Sí, la tuya. La mía es difícil, claro, claro. Yo, ¿mi premio es este? Sí, ahora mismo, esto de aquí es mi premio. Qué bonito ser. ¿Qué sientes, Masi? Yo mucho orgullo, porque Juana ha conseguido muchas cosas por ser simplemente como es él y eso es muy bonito, porque me siento muy orgullosa de verdad, porque es una persona maravillosa y se nota y se ve y todo el mundo lo ve. Divinos, me encantan. Oye, pero ya que estamos aquí, les pregunto a ellos también, ¿creen que se lleva el premio? Sí, yo daría, yo estoy atento, hermano, que estoy haciendo lo que te dice. ¡Gracias por Dios! ¿Creen que se lleva el premio? Se lo lleva cualquier hora, nada. Se lo lleva, se lo debería, se lo debería. Podría traer todo el convoy, muy decidido, así que mucha suerte, chicos, pásenla a disfrutar. Muchísimas gracias. ¡Locura, locura, locura, locura! Bueno, llévate el slam, que ya con esto podríamos cortar directo y la gana estaría hecha. Pero yo tengo una espinita clavada que aquí la quiero soltar en el Auditorio Nacional. ¿De verdad Rincra fue tan malo? ¡Sí! A ver, honestamente, fue una mierda. Un momento, es la cabeza... No, no es la cabeza de... ¿Es la cabeza de Papi Gaby? ¡No! ¡Esto es Victory versión cumbia, me muero! El ganador es... ¡Jemmy! ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, qué tal? Te veo tenso. Estoy nervioso. Muchas gracias a todos los que votaron por mí. La verdad, me lo merecía porque soy el mejor. Y siempre hay que mantenerse humilde. ¿Qué hago con este tío? ¿De verdad opinas eso de los slams? Esto no está en guión, pero le podemos preguntar al chat porque he dicho que íbamos a tener en cuenta el chat y lo he puesto al principio y a tomar por saco. ¿El chat se puede ver, realización? Bueno, chat, voy a presentar la siguiente categoría. ¿Alguno que otro lo ha dicho? No, 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 no. Oye, de verdad. No, 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 no. ¿Me siguen? Me siento solo Aunque haya gente a mi lado Que me siento solo Gritaría desesperado Pero vuelvo a callar una y otra vez ¡Bravo! Muchas gracias, gente. De verdad, de corazón. Como lo mueve esa muchachota Metiendo en el lombro Usted se bota Y yo pues llego aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Este vídeo lo ha hecho Mr. Jagger Dentro vídeo Y yo pues yo que me No, 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 no. Mejor miniserie. Bueno, Alec, ¿te parece si vemos los novitats? Sí que es verdad que el año pasado me enrollé mucho, por eso este año quería hacer un discurso un poquito más corto. ¿Cómo que un discurso más corto? Son dos o tres cosas, no más. A ver, es que sí que es verdad que el año pasado empezó a hablar y parecía que había ganado el premio él. Vamos con los nominados, gente, un fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos decidido hacer un slam, un slam que queremos tener el detalle de dar en esta segunda gala. Este slam, queridos amigos, no es nada más y nada menos que el de mejor trayectoria. Hay aquí hoy una persona que literalmente cuando yo empecé a subir vídeos, él se había pasado a internet unas 50 veces. Es el papá de muchos de nosotros, hizo historia, es la inspiración de muchísimos y es efectivamente Germán Garmendia. Hola, México, ¿cómo están? Oye, Germán, yo sé que no te había comentado nada de esto. Nada, nada. Porque quería que fuera sorpresa, pero te hemos preparado un vídeo recopilando un poco tus aventuras. ¡Mira! Por si alguien no te conoce, que la gente comprenda lo grande que es este tío. ¡Vente! Hola, soy Germán, y te cuento una aficionada que le tengo un vídeo en el 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 vídeo. ¿Te he viajado a México? ¿Te gustaría? ¿Por qué? Dos puntos corchetes. Nunca he tenido la oportunidad de ir a México, pero me encantaría y algún día voy a ir a estar en mi lista de países que tengo que visitar si os aprovecho de mandar un saludo a México. Yo antes vivía en un pueblo llamado Los Vilos, el cual era tan pequeño que si caminabas en línea recta por más de 10 minutos, lo atravesabas entero. No, no es broma. ¡JUHU! ¡Me ha hablado, me ha hablado! En 1990, un hombre llamado Germán Luis y una mujer llamada Cecilia del Carmen tuvieron un hijo al que llamaron Germán. Ese pequeño bastardo de más de 4 kilos era yo. ¡JUHU! ¡MIT El ganador del Slam Honorífico a Mejor Trayectoria es... ¡Hola, soy Germán! ¿Me hiciste llorar? ¿Me hiciste llorar? No, amigo, no. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí. Gracias, México. Gracias a todos por el cariño. En serio, me siento entre familia acá. Me hizo llorar. No tenía ni idea, dijo, ven a presentar un premio. Bueno, perdón por no avisarte, pero veo que te ha hecho ilusión. No, en realidad me sorprendiste. Me sorprendiste, estoy muy feliz. Muchas gracias. El premio a Streamer Revelación 2022, o 23, ¿cuál es? Segunda edición. La primera es para... ¡Spring! Quiero un fuerte aplauso para Noni, Rivers, Quackity, que este premio también se le merece. Y ustedes, ¿pueden subir a eso también, dar alguna palabra para su canal? ¡Bravo! El streamer del año de la segunda edición de los premios ESLAM es... ¡Ibai Llanos! ¡Ibai Llanos! ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias a todos los que me habéis votado. Hoy para mí es un día inolvidable. Es la segunda vez que he ganado este premio. Y lo hago en un país increíble. Me habéis tratado espectacular. Nunca había venido a México, pero me he sentido muy bien recibido. ¡Viva México lindo, coño! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Quería también tener unas palabras para el resto de nominados. Con el Mariana, que ya lo dije hace un tiempo. Que seguro que acaba ganando este premio y ha sido un orgullo compartir categoría con ellos. Con Juanito, que es mi amigo desde hace años y él lo sabe. Que ahora es una máquina imparable. Y Auron, que estará por ahí también. Yo creo que no le hace falta esto para saber que también es el número uno, pero seguro que lo gana, estoy seguro. Y quería dar las gracias a, en general, todos los creadores de contenido y a todos los que estáis aquí presentes. Porque la realidad es que habéis hecho de la comunidad hispanohablante la más grande del planeta. Y eso hace años era impensable. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias también a mis editorios y a mis moderadores. Y quería felicitar a Grefg por el evento que ha hecho. Y a todo su equipo también de trabajo, porque han hecho un evento increíble. Gracias. 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 Gracias.